Buenos días. Hoy empezamos el curso escolar 2021-2022 en Alhama de Murcia. Quiero dar la bienvenida a toda la comunidad educativa por el excelente trabajo que ha estado haciendo durante este verano para llegar al día de hoy con total normalidad. Del desconcierto y de la incertidumbre del año pasado, este año hemos pasado a la esperanza. A la esperanza debido al avance en la vacunación y también a la presencialidad de los niños en las aulas, lo que significa un pasito más hacia esa normalidad que tanto necesitamos. Los equipos directivos han elaborado, igual que el año pasado, sus planes de contingencia. Este año, quizá debido a la experiencia, que no sé si es eso peor o mejor, pero quizá le haya costado un poquito menos de trabajo porque ya tenían el año pasado mucho trabajo hecho del año pasado. Quiero dar los datos de escolarización de este año de los alumnos de primaria. Han sido unos 1.600 en total, alrededor de 1.600 entre Alhama y las pedanías, de los cuales 690 son de infantil y de 3 años, unos 214. Unos 214 niños han empezado este año el colegio y yo les deseo desde aquí que tengan un buen comienzo de su etapa escolar. En las escuelas infantiles, o sea, la educación de 0 a 3 años, hay entre las dos guarderías municipales unos 140 alumnos. En cuanto a las obras de mantenimiento de los colegios, siempre aprovechamos los meses de verano para realizar estas obras. A veces no podemos conseguirlo todo porque las empresas están de vacaciones, pero procuramos hacerlo durante el curso seguir con esto. Siempre aprovechamos en verano para hacer las obras más grandes y que no se pueden compatibilizar con la presencia de los niños en las aulas. Este año hemos hecho en el colegio Nuestra Señora del Rosario una segunda entrada para evitar aglomeraciones, que ha sido demandada por el equipo directivo. En el Príncipe de España hemos arreglado toda la valla perimetral, nos falta solamente pintarla, que eso se va a hacer durante este curso. También en el Sierra Espuña hemos pintado cuatro aulas de infantil y el aula abierta, que estaban bastante deteriorados. En el Ricardo Codorniu hemos cambiado todos los telefonillos internos porque no se podían comunicar las aulas con las zonas comunes y también hemos realizado una importante inversión. En el Ginés Díaz se ha actuado la acera del colegio delante del paso peatonal para poner un vado más accesible. Y bueno, sin olvidarnos de nuestros colegios de las pedanías. En la costera se ha pintado toda la fachada del colegio y en el Cañarico se ha arreglado el voladizo, que estaba deteriorado, y también se han quitado algunas humedades. Esto no quiere decir que se hayan hecho otras obras de mantenimiento también importantes, pero que ya se hacen durante todos los años, se repiten, como es las revisiones eléctricas, las revisiones de fontanería y demás. En cuanto a los programas que vamos a llevar a cabo, este año hemos iniciado con el matutino, como el año pasado, respetando todas las medidas de seguridad y todos los planes de contingencia que nos han hecho llegar desde el colegio. El matutino en los colegios se abrirán a partir de las siete y media y hay una segunda franja horaria que nos han demandado los padres de ocho y cuarto a ocho y media. Nosotros, el servicio matutino, sabemos que es complicado, por eso vamos a seguir todas las medidas que nos dicten desde el colegio, pero consideramos imprescindible la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, y este equipo de gobierno siempre ha apostado por ello. Los demás programas iremos poniéndolos conforme vaya avanzando el curso escolar, atendiendo a la situación sanitaria, pero siempre hablando, siempre dialogando y siempre con total conformidad con los equipos directivos y con las AMPAs. En cuanto a la limpieza extraordinaria, seguimos la orden conjunta de las consejerías de salud y educación, por la que se establece una limpieza extraordinaria durante el horario escolar. Esta limpieza la asumirá el ayuntamiento, porque aún no hemos recibido ninguna subvención de la consejería, pero seguiremos pidiéndola. Nos consta que el gobierno central ha transmitido 13.000 millones a todas las comunidades autónomas para hacer frente a los gastos de refuerzo COVID. Seguiremos pidiendo esta subvención e intentaremos que se nos conceda alguna ayuda, pero si esto no sucede, el ayuntamiento se hará cargo de estos gastos extraordinarios. Desde aquí reitero mi bienvenida a toda la comunidad educativa y decirles que cualquier cosa que necesiten nos ponemos desde el ayuntamiento y desde la concejalía de educación a su entera disposición. Muchas gracias.